Estamos de regreso, estimado televidente, tenemos información de última hora, al inicio de nuestra emisión hablábamos y le damos seguimiento a las emergencias que se han registrado por las lluvias de las últimas horas, porque recientemente se informó de un enorme hundimiento que se registró precisamente en la ruta de San Pedro a Llampuc, en el lado del norte del departamento de Guatemala. Se trata de este enorme agujero que se produjo debido al colapso de un colector en el kilómetro 14.5, donde según lo que indican algunos vecinos, les ha tocado caminar en horas de esta mañana para poder realizar sus diligencias e incluso llegar a sus puestos de trabajo. Según lo que indican, ya se reportan complicaciones para los residentes de dicho municipio, ya que esta es una ruta principal en donde hasta el momento se encuentra impedido el paso debido a este socavamiento de grandes dimensiones. Recordemos que el tránsito es lento en el área, así que las autoridades recomiendan tomar vías alternas para evitar el congestionamiento. Recuerda, estimado televidente, que esto se da debido a la situación climática, donde ya se han registrado varias lluvias en los recientes días. Así que vamos a tener ya el enlace con Maybol Saucedo en vivo y directo desde San Pedro a Llampuc para tener todos los detalles acerca de este socavamiento. Así que adelante Maybol, te escuchamos. Muy buenos días. Gracias, Lubianca. Buenos días y a la audiencia de TN23. Efectivamente, nos encontramos en lo de Reyes, kilómetro 14.5 de San Pedro a Llampuc. Y es que como ustedes observan en el fondo de esta imagen, se están realizando trabajos precisamente por este hundimiento que se registró desde ayer. Se ha trabajado durante horas de la madrugada y están sacando el tubo del drenaje principal de esta carretera. Usted observa entonces las acciones que se están realizando. Los vecinos de este lugar han tenido que caminar también porque la ruta, por esta ruta no hay paso vehicular, tampoco se permite el paso por motocicletas. Acá vemos a una de las vecinas para que nos comente cómo ha sido la situación durante las últimas horas desde este lugar. ¿Qué es lo que les han dicho las personas que están trabajando? Bueno, pues mucho gusto a todos nuestros vecinos sanpedranos. Como bien lo decía, lamentablemente es un poco trágica la situación que estamos viviendo, más con nuestros vecinos hoy sanpedranos, que como podemos ver, no tenían en sus posibilidades estar pagando hoy cierto transporte. Pues no tenemos mayor noticias, más lo que podemos ver acá, correcto, no tenemos información en este caso que tendría que ser una información pública y municipal de nuestras autoridades. Es nada más lo que vemos por acá el día de hoy reflejado, que como usted decía, están sacando un colector, ¿verdad? Un colector que tiene más de 32 años de estar acá en estas instalaciones. ¿Te había dado este problema antes? No. Lamentablemente acá en San Pedro Ayampuc la infraestructura es malísima, pero yo creo que ha sido una la ocasión en que nos hemos también quedado sin paso a vehicular, nada más peatón, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué rutas alternas hay para poder entrar y salir desde acá? Bueno, qué triste también ponerlo a esta situación, porque San Pedro Ayampuc no tiene muchas salidas alternas en muy buenas condiciones. Una de ellas es la salida de Chinao, la zona 6, pero lamentablemente en horas de la mañana por la situación de la carretera, infraestructura, que no está en condiciones adecuadas, perdió la vida una persona, un taxista, perdió la vida dirigiéndose quizás su trabajo, y otra salida alterna es por el lado de San José del Golfo, lamentablemente son dos rutas alternas en malísimas condiciones. ¿Cuál es su nombre? Jocelyn López. Muchas gracias, Jocelyn, por esta información de lo que también los vecinos viven y también lo que ellos externan de lo que ocurre en este punto. Vamos a tratar de acercarnos con agentes de la Policía Municipal de Tránsito, Caballeros, buenos días. Para que ustedes nos puedan comentar, ¿cómo van los trabajos acá? ¿Qué es lo que se prevé para las próximas horas? La Municipalidad de San Pedro está realizando ya los trabajos del área, como pueden observar, ya se está trabajando incansablemente las 24 horas para que se pueda habilitar rápidamente el área, para que los transportistas puedan ya utilizarla. ¿Cuánto tiempo más o menos consideran que podría demorar más esos trabajos? Por lo riesgoso del área, me considero que tal vez va a tardar un poquito, pero se va a hacer todo lo posible para gestionarlo rápido. ¿Puede ser un día, una semana? ¿Cuánto tiempo estiman hasta el momento? Sabemos de que están trabajando, pero ¿cuánto calculan? Un par de días, primeramente Dios, si las lluvias no se hacen presentes, vamos a estar trabajando incansablemente para que se pueda habilitar el área. ¿Cuál es su nombre? Edgar Soyos. Muchas gracias, oficial. Y acá vemos también cómo entonces varios vecinos pasan caminando a un costado de los trabajos que se están realizando. Vamos a tratar acá de acercarnos. Buenos días, la vemos a usted que va con su niño. ¿Cómo les ha ido, pues, con el paso? ¿Desde dónde viene usted? Yo vengo de las vías. ¿Cuánto lleva caminando, más o menos? Pues hay tuc-tuc que lo están pasando a uno, pero igual es doble gasto, ¿verdad? Porque no estamos en las condiciones de pagar doble pasaje, pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? ¿Y de aquí a pagar el otro bus? Sí, ahorita a pagar el otro bus. ¿Para dónde se dirigen, pues, un mes? Para la zona 6. ¿Zona 6, ¿verdad? Sí. Pues, ¿cuánto tiempo les está llevando? Aproximadamente media hora más el camino, ajá, media hora, media hora, una hora, prácticamente. ¿Cuál es su nombre? Isabel Corado. Muchas gracias, doña Isabel. Vamos a movilizarnos también por el nene acá. Vemos entonces cómo se observa el caudal de lo que sale de este drenaje. Ahí usted observa porque ya el tubo ha sido retirado y en este caso, pues, ya se observa cómo es la salida también de este, de esta importante vía también, tomando en cuenta de que también hay un río de aguas negras que pasa justamente por este sector. Aparentemente fue el colapso del drenaje, de la tubería del drenaje, lo que está ocurriendo acá y que fue lo que provocó este socavamiento, pero también esta área ya se ve que también ha sido de riesgo, porque vamos a hacer un paneo acá con las imágenes de mi compañero Víctor Salazar al lado izquierdo, donde podemos observar que hay un río que pasa justamente por este lugar. Aquí vemos entonces de que ya hay un muro que se había colocado, que también está cediendo y prácticamente este sería un puente o un paso como puente que ha colapsado. Entonces, los trabajos podrían demorar entonces algunos días, sin embargo, se ha trabajado desde horas de la madrugada, incluso ayer desde que sucedió este hundimiento, se deshabilitó totalmente la carretera y se comenzaron con los trabajos. Ya se ha traído entonces también el otro tubo que será colocado para el haber quitado el anterior y este será el que van a utilizar. Entonces, es parte de lo que acontece acá. Hay buses que están llevando a las personas de extremo a extremo, pero no hay paso por motocicleta o vehicular en este sector, sino únicamente pues por las rutas que ya se habían señalado, que es por Jocotales aproximadamente. Así que es parte del panorama que podemos señalar que se tiene desde acá, desde lo de Reyes, en el kilómetro 14.5 de la ruta de San Pedro a Yampú con imágenes de mi compañero Víctor Salazar. Regresamos con ustedes al estudio principal. Muchísimas gracias, Melville Saucedo. Aprovechamos esta comunicación que tenemos en directo contigo para preguntarte cuál es el panorama en la noche hasta el momento lo que has logrado recabar con las autoridades presentes y también con algunos vecinos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque sabemos que es un sector bastante alejado donde posiblemente las autoridades ya han colocado diferentes conificaciones para evitar de que las personas pasen. Y si peatonalmente pueden pasar durante la noche, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar pues un incidente donde puedan salir lastimados? Haremos esa consulta con el oficial de Policía Municipal de Tránsito. Algunas recomendaciones para la población. Vemos de que hay mucha gente que está viendo nada más, hay otras personas que sí buscan pasar. ¿Para dónde se les está desviando y otras recomendaciones para la población en general de este sector? Pues según lo del tráfico se está desviando para la ruta alterna que es salida del municipio, ingresando por lo de redes y salir por zona 6. Y también se les está permitiendo el paso peatonal para que puedan transbordar, solo que con la debida precaución para pasar en este lugar evitando cualquier tipo de algún accidente porque la verdad sí está bastante peligrosa el área. ¿Se prevé que en algún momento se vaya a deshabilitar este pedacito de espacio para que la gente pase? Por lo que se ve, las condiciones que está, sí, como que va a haber necesidad de que se cierre totalmente para que se pueda trabajar de la mejor manera. Van a tener que romper los dos carriles prácticamente para seguir poniendo la tubería. Exactamente, exactamente para que toda la tubería sea completamente nueva y que esperemos que todo sea pronto, primero Dios. Las personas que transitan por este sector, que vienen por este lugar, pues también, ¿qué tipo de medidas se van a estar teniendo, digamos, tomando en cuenta el retorno a casa o la hora a pico también que se podría tener ya en horas de la tarde? Tenemos la ruta alterna y tenemos despliegues de PMT de San Pedro, juntamente con el apoyo total de PMT de Chinautla, para que el tráfico fluya de la mejor manera. ¿Están en coordinación con Chinautla? Sí, así es, nos han brindado el apoyo total en esta emergencia que estamos viviendo. Le agradecemos. Entonces, Lubianca, son parte también de las recomendaciones, de las acciones que se están teniendo desde este sector, sí hay por el momento paso peatonal, entonces, pero sí va a ser necesario entonces, según él, retirar el asfalto del otro carril para poder colocar la tubería de nuevo o la nueva tubería para que fue la que aparentemente colapsó y que fue lo que empezó a ceder para que se diera este hundimiento. Parte también de la ampliación que tenemos desde este lugar. Muchísimas gracias, Mabel Saucedo. Recapitulamos entonces lo sucedido, este socavamiento de grandes dimensiones que se registran. En este momento, las autoridades, tanto municipales, se encuentran reparando y sacando esta tubería que se dañó y que provocó este socavamiento. También hay maquinaria pesada que se encuentran trabajando en el lugar y según lo que comentaban los vecinos, hay un colector que tiene más de 30 años y como lo has mencionado, las condiciones climáticas, hay una tubería también de aguas negras y pasa un río por debajo de esta estructura, pues pueden ser una de las causas por la cual se dio este socavamiento. Yensi, una situación bastante compleja, tomando en cuenta de que muchas familias les ha tocado caminar desde hace varios días debido a esta emergencia. Hay dos rutas alternas por las cuales ya las autoridades recomiendan pasar para precisamente evitar cruzar este tramo que está en reparación. Efectivamente, una de las rutas precisamente saliendo del municipio por el lado de zona 6 y como ya lo indicaban vecinos, ellos han pues se han visto en una situación muy complicada porque han caminado durante varias horas y algunos pues se han visto en la necesidad de pagar incluso más precio por el transporte que se podría estar utilizando para poder movilizarse hacia diferentes puntos. Ahora bien, Lubianca, este no es el único socavamiento que se ha registrado en los últimos días y que ha afectado a las familias guatemaltecas. Por ejemplo, recordemos el socavamiento que se ha registrado en la ruta hacia el Pacífico que ha dificultado el transitar vehicular hacia el sur. Cómo olvidar también el socavamiento que se registró en la zona 4 de Misco que inició con un agujero de aproximadamente 10 metros pero que poco a poco fue incrementando y también, Lubianca, cómo puedes dejar de lado las grietas que se han registrado en Palencia en donde los vecinos se han visto también fuertemente afectados. Pero con esta información vamos a una pausa comercial pero ya volvemos con más noticias.